Música Bueno pues como le decía ya aquí lunes reintegrándonos a nuestro espacio de Voz Vespertina mi comentario pues va relacionado a el festival de cine en un inicio, festival de cine dominicano tuve la oportunidad este fin de semana de ir a dos películas vi la película Liborio y la película Candela ambas películas son parte de toda la cartera que están enseñando el festival de cine esta vez es sencillamente cine dominicano en el caso tenía mucho tiempo mis queridos compañeros que no tenía la oportunidad de darle seguimiento al festival de cine por razones de trabajo, por razones políticas a veces uno se descuida de las cosas que a uno verdaderamente le encanta y puedo decir que esa transición en el cine dominicano ya se va sintiendo la película Liborio está muy bien hecha es para aquellas personas que les gusta el cine independiente que tiene cierta característica hay gente que no le gusta ese cine no lo asimila, es un cine más lento más simbólico que tiene algunas técnicas por ejemplo en la forma de la fotografía el encuadre, etcétera pero si considero que estuvo muy bien actuada, muy bien la locación el vestuario excelente como siempre tengo mi crítica con los diálogos aquí tenemos un gran problema en el cine dominicano con el tema de los diálogos o son muy lentos o tienen unas pausas muy grandes a veces las películas ese es el estilo pero se le da como unas pausas que no es nuestra forma de hablar como dominicanos es cierto que en la época donde se ubica la historia quizá no se hablara tan rápido como ahora pero no necesariamente a veces eso hace que vaya un poco lento el tema pero creo que es una buena apuesta y la otra película Candela pues también lleva buenas actuaciones pero tiene ciertos problemas en la película de cosas que se quedan como de secuencia que de repente tú te das cuenta que no que no tienen como la lógica que tú entiendes ver me dicen que fue una película que duró mucho tiempo para filmarse y quizás ya cuando a la hora de editar a veces la historia tienen sus choques de lo que tú quieres contar o no pero es una ficción es entretenida y bueno vale la pena ir a apoyar el festival de cine que yo creo que continúa hasta este miércoles en el cine Fine Arts de Caribbean Cinema este ya como ustedes saben estamos de regreso a clases y siempre hay ciertos problemas algunas denuncias que si a mí no me gustó el desayuno que las cosas de ajuste de rigor esperamos que este año escolar sea todo un éxito porque es lo que nos conviene a toda la sociedad dominicana este no vuelvo a decir no entendemos la razón por qué en este caso todavía quedan escuelas que le faltan remosamiento porque a diferencia de años anteriores pues la docencia estuvo cerrada por más de un año es decir que se pudo priorizar el remosamiento de las escuelas ahí ha habido una falla y tiene que ser una falla administrativa del Ministerio de Educación debió haber aprovechado lo que le dejaba la pandemia que independientemente de los problemas daba la ventaja de que las escuelas estaban vacías y por eso no había necesidad de retrasarse con algunos temas por otro lado estuvimos viendo que una denuncia que se hizo o una noticia que sale del colegio Calasans que tuvo que cerrar sus clases por brote de COVID en algunos estudiantes he hablado con amigos míos que tienen sus hijos allí me cuentan que no ha sido tal cosa tan agravada como han dicho sino que aparecieron dos casos en cursos creo que de primaria si no me equivoco y el protocolo pues lo que manda que esa clase se va a dar de manera virtual en lo que desinfectan y vuelven a la normalidad pero el colegio sigue funcionando y creo que es un buen ejemplo que haya sucedido eso para que todas las personas que nos están viendo entendamos que con el tema de la pandemia tenemos que saber que nuestra vida cambió que nosotros vamos a vivir siempre en un estado de respuesta aparecen casos se toman medidas por ejemplo en el colegio que están mis hijos se hacen todos los viernes o todos los fines de semana se hace una especie de formulario donde uno llena una serie de preguntas sobre sanidad o sobre si tuvo en contacto con personas que estuviesen contagiadas o no es una manera de más o menos llevar un control pero es muy importante para mí que de todas las cosas que le pasan a la humanidad se aprenda y creo que con el asunto de lo que es la pandemia del COVID estamos como queriendo regresar a la normalidad con tanto afán que no nos hemos detenido a pensar que podemos aprender de esta experiencia entiendo que no todo lo de la clase a distancia o semipresencial es malo al contrario nos da muchas oportunidades para otras cosas por ejemplo el Ministerio de Educación anunció el tema del inglés incluso decía la cantidad de profesores de inglés que necesitaba para implementar más clases de inglés en las escuelas públicas no sé cómo se harán ahora como ha sido tan bajo el porcentaje de docentes que ha pasado el examen de oposición la prueba de oposición para ser docente eso de alguna manera aunque el Ministerio no tiene la culpa pero si se utilizaba anteriormente hacer una especie de jornadas para la nivelación de docentes para el examen así como usted prepara a los estudiantes para tomar las pruebas nacionales pues hay clínicas para que los docentes se preparen para el examen de oposición entonces ¿qué se ha hecho en otros países que se tienen por ejemplo bachilleratos internacionales? no es necesariamente que haya profesores de muchos idiomas es que hay algunas materias que se toman incluso hasta desde el mismo colegio con la asistencia de la tecnología a distancia yo por ejemplo tuve la oportunidad de ir a una escuela internacional que estaba en Washington de una escuela comunitaria no era una escuela privada y estudiantes que por ejemplo tomaban clases de mandarín pues le daban ese espacio y se conectaban con una docente que estaba quizás en otra escuela o en otro lugar y era que le proporcionaba esas clases o sea que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que en cualquier momento puede pasar que haya un brote o lo que sea y que haya que tomarse medidas al respecto no tenemos que estar escandalizando ni tampoco estar haciendo todo un morbo de esta situación porque no se ha ido el COVID en ningún lado han dicho que se ha ido incluso sí vi que anunciaron ya que la Pfizer quiere empezar a vacunar o puede ya empezar a vacunar niños a partir de los 5 años entonces eso cuando venimos a ver pues serán los próximos pasos que estaremos dando en nuestro país también porque aunque no se ha hecho el anuncio de manera formal pero es por lógica que no hay un impedimento ni un deseo de no vacunar a todo a todo el mundo sino que por el contrario se irán tomando medidas creo que es importante estar conscientes de esa situación a nivel no solamente de la escuela sino también a nivel laboral porque a veces somos muy inconscientes con el tema laboral cuando un padre o una madre se ve quizás con algún estudiante o un hijo que se los regresaron porque había un brote de COVID creo que la clase trabajadora tiene que también contemplar eso ya si usted dejaba a su hijo en la escuela para irse a trabajar y no tiene con quien dejarlo si se ve en esa situación pues la clase trabajadora la clase empresarial tiene que contar con una especie de contingencia que le que le dé respuesta a eso es decir que si una madre o un padre tiene su hijo en la casa porque está en un proceso de saneamiento o de reorganización por algún brote posible pues que esa persona también pueda hacer su trabajo desde la casa sin más inconvenientes y ojalá se mantengan las reuniones bastante por Zoom porque creo que funciona mucho y sobre todo baja el tema del tránsito y le ahorra mucho tiempo en algunos casos instituciones que no tienen todo concentrado en un solo lugar sino que tienen diferentes sedes etc. Es importante que no olvidemos que algo tenemos que aprender de esta situación y si algo tuvimos nosotros que hacer de manera obligatoria era empezar a usar de forma cotidiana una cantidad de aplicaciones que tenían tiempo existiendo y que no le habíamos dado la importancia necesaria y en vista de que precisamente nuestro invitado de hoy va a hablar del asunto de tecnología y gobierno electrónico entre otras cosas también no quería pasar mi tiempo sin reforzar la importancia del lenguaje de género en vista de que se sigue haciendo mucha broma al respecto del mismo evidentemente no es fácil y la lucha a veces se va desviando porque queremos implementar gramaticalmente cosas que nos parecen un poco absurdas de manera vamos a decir extravagante o sin sentido y creo que el lenguaje lo que tenemos muchas veces es que aprender a organizar palabras a utilizar cosas que anteriormente no habíamos utilizado siempre hasta de modo científico se dice la creación del hombre y cuando se habla del hombre se quiere referir a la humanidad pero existe la palabra humanidad solamente con uno hacer el cambio de utilización de palabras que no excluyan uno está dando pasos importantes sin quizás caer en polémicas de extremistas de que todes o personas que no le encontramos sentido a eso y también en base a eso pues sale una guía de equilibrio de género para los medios yo había visto por ejemplo el partido del partido Podemos de España que ha sido uno de los que más ha trabajado en pro de un lenguaje inclusivo y es interesante que venga precisamente de España tanto que se habla del diccionario de la real lengua de la academia y que nosotros tenemos el idioma que se habla mayoritariamente en ese país pues es muy importante ver como una clase política decidió poner una guía para el lenguaje inclusivo y sobre todo se basa en eso en las palabras que elegimos y las composiciones gramaticales que elegimos y veo bastante interés y posiblemente en la parte de internacionales quizá no de tiempo para discutir un poco de lo que sería esta guía de equilibrio de género para medios que es un documento que busca reducir la brecha entre hombres y mujeres en las redacciones ustedes saben que los medios de comunicación evidentemente tienen su estilo de escribir y su escuela y la mayoría de los que están en los medios son hombres y por lo regular se nos hace difícil incluso a las mujeres incluyendo mujeres como yo que creemos en el asunto de la inclusión pues dejar de utilizar términos o palabras que son incluyentes porque tenemos la vida entera utilizándolo entonces eso se ha normalizado veo muy bien esta guía ojalá podamos seguir buscando fragmentos de la guía para compartirla y que esto muchos medios también a nivel local se vayan sensibilizando con la importancia de no hablar de manera excluyente y que sigamos todos en la lucha de los derechos de todas las personas ese es mi comentario de hoy no 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 CC por Antarctica Films Argentina